Podemos ver más cositas que otros días, ¿ya? Bueno, acá está la pesca, ¿ve? Por ser 28 de julio, 29 de julio, 30 de julio, 29... Los barquitos, los pescadores también se toman esto, ¿ve? Su cerveza. Están en descanso. ¿Viste los barquitos, ve? Es el quinto puerto artesanal de la provincia de Pisco. Y el distrito de Paracas tiene cuatro puertos artesanales. Y es un feriado de la independencia del Perú. Pisco es puerto pesquero. Acá nosotros podemos pescar el bonito, el juril, la caballa, la anchoveta. En el caso de la anchoveta es para la conserva, exportación. ¿Por qué lo exportamos? Exportamos para España. Porque Perú no sabe comer anchoveta. Estamos perdiendo lo mejor. En el caso de Perú.